¡Suscríbete al canal! 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 Y es... ¡Suscríbete al canal! 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 malvada y es un enemigo de saga, no sé por imaginar cualquier cosa. Sería la verdad que muy curioso ver lo que pasaría, pero seguro que siendo un humano y no siendo un cañón o un perro salchicha pues seguro que sería mucho más interesante ver esta fusión entre objeto y Akumonomi Y vamos con la siguiente pregunta Nakamas de Asiluz y es ¿Qué pasaría así si a Luffy le lograsen cortar o tocar un brazo estirado con algún objeto hecho de Kairoseki? ¿Lo podría volver a estirar? Imagino que si tocan el brazo de Luffy estando estirado con Kairoseki, su poder se anulará y él pues se volverá más débil pero dejará de, seguirá estirado pero dejaría de poder estirarse en ese momento, se quedaría estirado pero estando muy muy débil En cambio si se lo cortan, imagino que si le cortan el brazo con una espada de Kairoseki por ejemplo que Dios no lo quiera, el brazo de Luffy se cortaría en dos, la parte estirada pues se quedaría por ahí estirada cortada, Dios no lo quiera y la otra parte de Luffy que no está en contacto con Kairoseki pues se quedaría normal, sería Luffy con el brazo cortado pero él ya tendría sus poderes otra vez de vuelta y no estaría herido por así decirlo, bueno estaría herido porque le han cortado el brazo pero quiero decir, es que no sé quién no estaría haciendo efecto porque no estaría en contacto con él, aún así esta pregunta no me gusta mucho, prefiero no imaginar que le pasa eso a Luffy Nakama, así que nada Nakamas, esas serán todas las preguntas del episodio 1 de este nuevo formato de que pasaría así a ver si este no dejó de subirlo pero para que no deje de subirlo me tenéis que mostrar todos en comentarios que queréis que siga haciendo esta sección, que os gusta mucho y dejar un buen like para demostrármelo a Nakamas es la única forma de que yo lo sepa, así que nada espero que os haya gustado mucho esta vuelta, que me estáis pidiendo, vuelve que pasaría así recordad dejar QPS dos puntos y vuestra cuestión abajo y nada, yo les contestaré en el siguiente vídeo Nakamas, además saldréis en los vídeos y os podréis saludar, así que nada, muchísimas gracias por estar siempre ahí, vamos a por los 100.000 suscriptores y nada, nos vemos en el siguiente vídeo un saludo Nakamas y nada, nos vemos en el siguiente vídeo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo